¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la altura de Duffenshmirtz en su época Es un pedazo De Gusion Pedazo de Gusion Sin más, lo con este insano gameplay Del mejor Gusion del mundo El para Helltaker No olviden seguirme en la red social Unirse a los grupos de WhatsApp Y discontrol Y también seguirme en el ministro Y acá tenemos gente El mejor Gusion del mundo El para Helltaker Brother Este mío está peleando el top 1 Hace un montón de tiempo La verdad Mis honores Ok Lo va a buscar al Chauciño Chauciño que se arrepiente De haberse metido Donde no debía Donde no lo llamaban No es cualquier Gusion No es cualquier Gusion Helltaker Está al nivel De todos Los pros Gusion Que conozcan No tiene para envidiarle Nada a nadie De verdad lo digo Bueno Lo vio al Chauciño Chauciño Salí de ahí Le metí el emoji Te metió ese emoji Como diciendo Brother La próxima Apareces ahí No la contás La próxima Apareces ahí No vas a Uy uy El Chauciño Literalmente Hizo que el Chau Vea pasar su vida Frente a sus ojos ¿Por qué le hiciste tanto En hacerle focus a Helltaker? ¿Lo puede adeletear? No creo No lo va a adeletear 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 Se va para el lobby Se va para el lobby Se va para el lobby Y la Eudora Se lo termina llevando 3, 2, 1 Se dieron cuenta Que el Chau Desde que inició la partida Está haciéndole un focus Extremo A Gusion Esto me O sea Claramente Esto me dice De que el Chau Del equipo enemigo O el equipo enemigo Lo conoce a este men Es muy conocido Helltaker Es conocido Creo que hasta tiene Canal de Youtube O algo así Pero sé que El brother Es muy 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 conocido Bueno Espera ahí en el bush Ok Está esperando Sigue esperando Le va a conectar Le va a entrar Derechado Vale 3, 2, 1 A buscar a Chauzinho No, no, no A Chauzinho no Lo busca Lanzer Lo quiere Lanzer Igualmente Lanzer Le conecta a la primera Lo puede deletear El Shonik se va Shonik se va también Shonik por la kill Murió Pero bueno Murió por la torre Así que es 100% worth it No le dio oro a nadie Meteremos Kidraila Riendose 5, 2 La partida 3 Se nota muchísimo Saben que Lo que me estoy dando cuenta Que esta partida A ver Helltaker Tiene un elo altísimo Creo que tiene 3000 puntos O algo así Se nota mucho Pero mucho Como cuida Cada Minuto de la partida Y como cuida Cada Todo O sea tanto su MMR Para no perder la partida Como la partida en general En objetivos La verdad Se nota demasiado Bueno, bueno El Chauzinho Escapando Mete la segunda Nomás Lo buscó Y lo encontró Y lo encontró Y deleteado El vale El vale El vale En el costado Está Lanzerotoide Lanzerotoide Salí de ahí Lanzerlo 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 Para que te traje Para que te traje Lanzerlo Para que te traje Lanzerlo Gastó la ulti Gastó todo Dice que tiene El ulti En 10 segundos El Shoney Dando la vueltiña El Chauzinho Bajo torre Lanzerlo Girando para Calculo Que tortuga Bajo la ulti Del Uber Y a buscarlo Y a buscarlo Y a encontrarlo Y la segunda Y deleteado Y 3-2-1 Salta justo Foveu Le conecta Buena la del Pana Foveus Tira el emoji Como no está el emoji De Bumblebee Me gusta el emoji De Bumblebee No se murió Mi charra Ahí está Ahora sí No se murió Tuvo a gastar el ulti En mi mente El bicharrín Estaba muerto Bueno Mete retri 3-2-1 Retri Retri Saca Tortugatres Nice Tortugatres Eliminatres Y el Lanzerotoide A correr Bien Tiene El primer item Armado El Shoney Dando vueltas Con el auto Le va a esquivar al lance Lance en leña media Arriba Foveus Creo que el focus Igual no sería Uy uy El daño El daño El daño El daño El daño Y deleteado Y deleteado Lanzerotoide Con todos los inmunes Inmune o no inmune Te manda pa'l lobby Inmune o no inmune Te manda pa'l lobby Limpia con la ulti Y el blue Ok Vale Metiendo El remolinete Lo está esperando Por el costado Lo va a buscar A Clint Eastwood Al show El Clint Retrocediendo Sabe que está Lo vio en el bush Mete la primera No lo encontró No tiene map hack Pero se va pa'l lobby Y se va deleteado Clean Y se va deleteado Clean Y le toca al show Y le toca al show Y deleteado al show A dormir Chousiño A dormir Chousiño 44 segundos Para la tortuga 44 segundos Para tartaruga Viene Uy Uy el vale Uy el vale Uy el vale Le tocó la hora vale No no Le tocó a Foveus Le tocó a Foveus Y Foveus Y Foveus Y Foveus Y Foveus Y Foveus Y con él La primera Clava al ulti Le mete El costado Lo que pega Foveus es un buen héroe Para entre comillas Esquivar daño O sea Cuando te clava El saltito ese Te jode bastante Porque aguanta mucho La verdad que Foveus Contra Foveus No es un oponente Para nada Easy Uy 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 El daño vale El daño vale El daño vale El Chousiño Que lo ultea Pero no llegó al tiempo Literalmente A show no le dio tiempo Reaccionar No es culpa de show Que se ha muerto Vale No es culpa de show Que se ha muerto El vale No le dio tiempo Reaccionar El combo Fue instantáneo El combo fue instantáneo Show en medio Esperando el momento Helltaker Que pasa de show No lo quiere Va directamente La tortuga 3 Tortuga 3 Tortuga 2 Va a clavar el ulti No No va a clavar el ulti Apuro básico Apuro básico Y ahí está Listo Retri Tortuga 3 Echa Lo quiere al Chousiño Y ahora sí Y ahora sí Le metió la daga Le metió la daga La doble daga Le clava el ulti Por el costado Lo persigue Y lo persigue Y va deleteado Esclava a Retri Lo que juega Donde juega Puede venir La doble daga Lo quiere a clean Clean en 3 Clean en 2 Doble kill Puede ser la triple Y va a ser la triple Si la cerotoria no escapa Menos mal La que le hizo el show Ahí lo bailó sabroso La que le hizo el show Ahí lo bailó sabroso Y lo baila sabroso Al vale Y al vale Y a fobeos Y lo que pega Y donde pega Y donde juega Helltaker 10 kills 10-0-3 de score 10-0-3 de score GG boy GG boy my friend GG boy my friend Bien Arrobar doble jungla Arrobar doble jungla Listo Arroba a 3 Mete el ulti Clava la inmune Sale por el costado Le mete la balita Al panaclin Chauciño persiguiendo Por el costado Hay una Beatrix Recién me entero Bueno Beatrix En nerf a 3 Beatrix En nerf a 3 Completo a 3 Anul a 3 Le mete Uy Está para Está para un buen atlas Está para un buen atlas Con un parpadeo rico Bueno bueno Metió el combo Metió el combo Menos mal Clavó la ulti Foveo Pero se va Deleteado otra vez Le mete Telemoki de Leila Está para un buen atlas Con un parpadeo Que te agarre a todos Y que después Te cae un Tigreal Y ahí cae Heltaker Mete el ulti Pim pam pum Savage Insta 11-03 Descore para El panagel Heltaker El lancelotoide Metiendo el farming Fíjense que Farmea con toda la O sea con el ulti Sin problema Sin O sea lo gasta Constantemente Lo busca Uy lancel Lancel Sale de ahí lancel Le quedo la mitad de la vida Ya le quedo la mitad de la vida Mete el inmune Sale por el costado Tiene la doble daga Acelera un poco Tiene el ulti Va a voltear Va a voltear Uy uy Lo esquivo Lo esquivo el show Lo esquivo el show Lo esquivo el show La ulti vale La ulti vale Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida Ahora sí Ahora sí que guarda la vida Ahora sí que guarda la jarra Lo va a buscar al show esmeralda Sí sí Al parecer sí Al parecer sí Limpia rápido Continúa limpiando Tiene la ulti Le conecta por el costado Doble dash Triple dash Cuadruple dash Sale con el dash Excelente Que clean eh Que clean Que rápido Que rápido La verdad Rapidísimo Bueno Beatriz Encargándose de que Los esbirros No limpian la otra Clava el ulti Es que de verdad Clava el ulti Como nada eh Clava el ulti Como nada Lo gasta Como me gusta Que lo gasten A la habilidad Sin importar Que no Que no se la lleven A la tumba A la ulti Hay muchos jugadores Que Por no gastar el ulti Terminan muriendo Literalmente Terminan muriendo Y punto eh Osea Termina muriendo Sin gastar el ulti No porque No sepan usarlo Sino porque La guardan hasta el ulti Uy vale 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 Salida ahí vale Salida ahí vale Salida ahí vale Que te hicieron vale Por favor Le esquivó todo No le pegó ni una Es increíble eh Es increíble eh Bueno bueno Va a entrar con el Uber El Uber ahora es misioniano Le tocó al clean Y doble kill Y doble kill Y lo que juega Helltaker Lo que juega hermano La torre de pop Bueno es el tanque Es el tanque Hizo el rol de tanque Me sirve Es el tanque Hizo el rol de tanque Messi Bien eh No creo que puedan Tirar torres bases Osea a ver Hay un fobeos Un vale Un show Un lanzerotoide Y próximamente Revive Clint No creo que puedan Tirarle eso Sin un lord Claramente eh Obviamente con un Uy le tocó al show Le tocó al show Y el show ciño Y el show ciño Y el show ciño Y el show ciño Lo persigue Lancelot Le esquiva Le baila Lancelot Le baila Y le baila Y le baila Y lo que juega Y lo que pega Por favor Si en el ulti Viene Eudora Clava al ulti Y lo que mete Si acá pegan todos mucho eh Acá pegan todos mucho Y lo que pega Y hablando de daño Y hablando del daño Y hablando del daño Y hablando del daño Ay no la tiene No la tiene No la tiene Si la tenia eh Si la tenia lo que era Bueno se armó Desastre el cegador Reloj del destino El cristalito Bien vamos a ver Que se arma de ultimo item Parece que hay mas daño magico eh Parece que hay mas daño magico Mete la segunda Lo que limpia La velocidad de limpieza Que tiene Ni mi abuela En sus mejores años Limpia tanto Bueno daga al aire Para decir Si había algún fantasmita Eh no 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 En serio Limpia muy rápido De verdad Limpia muy rápido De dos De dos rápidos Su novia contenta A buscar a Esmeralda Metiendo Esmeralda y Beatriz Le conecta La clava Le otra viña Deleteando 3-2-1 Mete la segunda Lo puede buscar La daga La daga La daga Lo que juega Doble kill Puede ser la triple No 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 Puede no Va a ser Y va a ser la triple Y es la triple Y es la triple Y los que juega 18 kills 18 kills 18 kills 0 muertes 0 muertes eh Eh quiero aclarar eso Porque Para mi lo mas importante No son las kills Osea si Es bonito Bueno bueno Eh Iba a decir Es bonito Y me sono como que Si iba a morir Por el daño de la torre Pero no No fue modo suicida Lo que les estaba comentando Que si Las kills son bonitas Y hacen que el gameplay Sea vistoso Pero no morir Le da un valor extra Super grande Para mi El hecho de que no muera Es una locura Bueno bueno Le entró el show Y le entró el show Y el daño Y el daño Y el daño Por favor Lo que juega Viene Foveus Clava al ulti Ay salida ahí Chinchulín Salida ahí O no O no O si O no O no O si O no O no El congelar En el último segundo Le mete la primera Lo termina de la tienda Nada Dejate El mejor del mundo El mejor del mundo Actual Helltaker Comparable Con los mejores Comparables con Bon Con Astre Con Doof En su época Y además Para mi El logro que tiene Este Ben Es que Está hace muchísimo Tiempo en el top No en el uno A veces si Uy el Clint Uy el Clint Que te hicieron Chinchulín Chinchuclint A buscar Por el costado Lo quiere el Ancelotoy Del Ancelotoy De Panlovy La Audora que le mete Viene por el costado Macedonia del Norte El Chou Siño que le te Al Pan a Seddi Que no es Seddi Lo puede buscar al Vale Uy le metió Le metió No 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 Le metió Le metió a Foveus Y lo que pega a Foveus Pierde el revivir En el último segundo Guarda la vida Guarda la vida Lo quiere al Chou Salir ahí No 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 te tires contra Chou No te tires contra Chou 23 kills 23 kills Bueno Debería vender el revivir Ahora y comprar Al congelar Pero no creo Que le dé el oro O sea creo que está Low de oro Me parece Tal vez incluso Hasta espere A que se le vuelva El revivir No lo sé Estoy tirando hipótesis Viene Clean No no Clean tiene un miedo Por como se pone Clean en el mapa Tiene un miedo Ese compa Está completamente Cagado 100% Y hablando de Clean Menos mal que Papá Dios Menos mal que Parpadeó La buscan a Eudora 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 ¿Dónde te metiste? Chinchulín De Macedonia del Norte Aprendí el otro día Que esa bandera De Macedonia del Norte Y no he parado De repetirlo Bueno bueno Le tocó Foveus Pero como pega tanto Pero como pega tanto Es que no tiene sentido Lo que le pega No tiene sentido Lo que le pega Al Foveus O sea es un Foveus Que no es un héroe Cualquiera Vaquea para el Choney ¿No? Sí, sí, sí Vaquea para el Choney Vaquea para el Choney ¿Y se viene la última TF? Tal vez sí O tal vez no O tal vez sí O tal vez no O tal vez sí O tal vez no Va a entrar Da la vuelta Sigue dando la vuelta Por lo que vi Es del mismo squad El Choney que él No, no, no Va a ser el Lord mejorado Bueno Me sirve Minuto 15 Un Lord que pega bastante Tiene el ulti Tiene el dash Clava el dash Va por el costadinho Se acerca el Chousinho Mete la primera Guarda el derribo aéreo Ahí la robadilla Viene el Chou Que se quiere meter Se quiere meter Ah, y lo pateó 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 Y el Choney que saca El Lord muere El Chou A buscar el Nexo A buscar el Nexo 3 A buscar el Nexo 2 Y a entrarle Y a entrarle Y a entrarle Y el daño Y el daño Y lo que pega Por favor Lo que juega Helltaker Deleteado El equipo enemigo Triple kill ¿Va a ser la maña? ¿Será la maña o no? ¿Será la maña? ¿Será la muerte? ¿Será la maña? No, no GG boy SFC Ando Missy Con 27 kills Para el mejor Gusion del mundo El Panagel Taker Tremendo Tremendo Gameplay Tremendo Score 27.05 Cada edad de 32 16.0 de score Mis 10 Mis 10 GG Máximo daño Por lejos Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre Manténganse En la fucking bitch Lo que prey Juega a tres Una partida a tres Arrach Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!